Aplausos Aplausos Dottore, mia madre sa che diceva? Cioè l'unica cosa che si preoccupava di me, di mia sorena, è molto picciacciottella, quindi Maria Rosario, mio fratello, ma è in palestra, però poi gli faceva i ciambelloni. si preocupaba porque hay mangiado yo pienso que quien ci quiere bien se preocupa si hay mangiado es verdad yo decía, no, pero yo mangio ¿no podré? ¿no podré llamar a este mes? ¿no podré vivir? ¿no podré vivir? ¿no podré? poco, por lo que me basta ¿no podré? ¿no podré? ¿eh? ¿faccio un otro paseo? ¿no podré? ¿no podré? ¿entendó que el sector de ti anista? ¿no podré su este mes? ¿no podré en el sector? ¿no podré en la faccia? ¿no podré? Como si hay de obra, y ahí está Barnard o otros que están espiando. ¿Qué cosa son? Rachmaninocho, pregunto y ocho chiese minore, obra a te y no lo trovo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.